Es de conocimiento público que Rayo Vizcarra se encuentra en investigaciones por un supuesto delito. La hermana del bailarín, quien ha tenido comunicación directa con él, nos da detalles de cómo se encuentra Rayo. Bueno, desde el principio yo me enteré que él... me llamaron porque Sofía me llamó y me dijo que él estaba en la fiscalía y fui para allá. La hermana, lo logré después de un tiempo hablar con él, me dijo que todo era mentira, que todo es un engaño, que todo es un embuste y que no crean las palabras de esa persona, que no pongan en tela de duda la inocencia de él porque él es inocente. Sabemos que él es inocente y que todo esto va a pasar. ¿Cómo te dijo que conocía a esta mujer? Porque muchos se dicen que se conocieron por redes sociales. Ella es una mujer que creo que tiene 23 años y una persona que se subió al cargo de él con el consentimiento de ella, voluntad propia, entonces tenía que ver hacia dónde iban. Y nadie la estaba obligando a hacer las cosas, pero de pronto no se entiende por qué ella pone estas denuncias así, o sea, no entendemos. Hay cosas que no cuadran, que no entendemos, pero puede ser que todo pase. Se vía en manos de los abogados. ¿Qué te dice Rayo? ¿Hace cuánto la conocía? ¿Era ya su amiga o simplemente se dio esto por las redes sociales? Simplemente que la conoció así de un día, nada más, simplemente, o sea, es una chica aparecida, que apareció de la noche a la mañana, apareció simplemente y ya. Según ella, para conocerse, que él le ofrecía para bailar, pero no sabemos en sí qué es. Las investigaciones igual van a decir todo, el abogado, todo. ¿Él ha llorado? ¿Qué te ha dicho tú como hermana también que estás acá en la barbería presente? ¿Qué te ha dicho él a ti? Que todo tiene que seguir como siempre, que nada tiene que, o sea, él me ha dicho que todo, aquí en la barbería todo tiene que seguir, marchar como siempre, y que todo va, todo, yo le doy fuerza, que todo va a pasar, y él sabe que todo va a pasar, porque esto es como una pesadilla, que todo va a pasar, todo va a pasar. O sea, ¿por qué crees que esta persona está haciendo esto? De pronto porque puede ser que quiere dinero, o de pronto porque quiere llegar a las últimas instancias, quién sabe qué locura, qué será que se le metió en su pensamiento, no sé. La verdad es que no sé cómo, cómo pueden haber personas así, que puedan caer tan bajo y puedan llegar a hacer semejante maldad a una persona que no se lo merece. Mi hermano me dice que no hubo contacto físico, no hubo contacto, no hubo nada, contacto físico, corporal, no hubo nada de eso, entonces lo que ella dice es mentira, está mintiendo. ¿Era la primera vez que se veían o ya se habían visto antes? ¿Qué te dice Ra? No, eso no me puedo explicar, pero solo me dijo que simplemente un día la vio y ya, nada más. De boca en boca, Silvana Torres.